En el baúl de los recuerdos donde guardo las cosas que no se olvidan Ahí estás tú mi vida, ahí estás tú mi vida Mamá me dijo ten cuidado porque se pierde lo que un día se descuida Cuánta razón temía, cuánta razón tenía Duele quererte y tú tan lejos Tenía la fe que íbamos a llegar a viejos Me hago la fuerte pero es complejo Si la tristeza se me nota en el espejo Hoy más que nunca es cuando duelen los consejos Hoy más que nunca es cuando duelen los consejos Prendí una velita mi santo, estoy que no aguanto Me vale tanto de la risa al llanto Pasé pensando que está lejos el día que vuelvas Mis amigos dicen que no es pa' tanto Que amores hay tantos, que mientras tanto sigue evitando caer Pero sigo chocando con la misma piedra Te juro que este golpe nunca lo vi venir Y no he podido ni dormir pensando en que te perdí Hay cosas que nunca te di y es tarde pa' decir Te di donde dolí y me dolió más a mí Y duele quererte y tú tan lejos Tenía la fe que íbamos a llegar a viejos Me hago la fuerte pero es complejo Si la tristeza se me nota en el espejo Hoy más que nunca es cuando duelen los consejos Hoy más que nunca es cuando duelen los consejos Hoy más que nunca es cuando duelen los consejos Hoy más que nunca es cuando duelen los consejos Hoy más que nunca es cuando duelen los consejos Los consejos son los che gralos Gracias por ver el video.